Soñaba Me quieres tú, me adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? A morir de amor con los ojos cansados De soledad voy cruzando la senda De mi dolor y esta noche tan triste Quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que no se unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos ya Amor, amor Me quieres tú, me adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? A morir de amor ¿A dónde vas? Con los ojos cansados de soledad Voy cruzando la senda De mi dolor y esta noche tan triste Quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que no se unirán Por dos caminos que no se unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos ya Y no sabemos dónde iremos ya Amor, amor Me quieres tú, me adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde iremos? A morir de amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor